Ya, no voy a enseñar hoy. ¿Qué digo? No, pues ni le voy a poner música. ¿Qué color le pongo ahora? ¿De lo de abajo del último? Igual, rojo. No, rojo no. Rojo tiene que ser. ¿Ok, vamos a ver? ¿Blanco? Ok, blanco. ¿Esto tiene que ser bonito? Bueno, voy a agarrar esto para nosotros. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué hiciste? ¿Qué es esto? ¿Qué haces con el árbol? ¿Ok, agarró tu madre? A ver, todo esto sí. ¿Qué? No me imagino. A ver si lo vamos a comprar. Sí. Había uno más grande. Había otro más bonito. Más grande. Más grande. Bueno, ¿tienes? ¿Qué haces con el árbol? No, no, no. ¿Qué haces con el árbol? ¿És con el árbol? ¿Qué haces con el árbol? ¡Tienes que es una árbol! ¡Tienes que es una carrera! ¿Tienes que es una carrera! ¿Está bien eso no? ¿Después no vas a poder ponerlo otra vez? Es como una corona eso ¿Vale o mano? ¿Puedo ver el video? ¿Has hablado? No, es que no sé qué decir Aquí hay flores también cuando venimos a buscar flores ¿Ya? Mira 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si agarras uno más grande tienes que ponerlo enfrente del árbol. Gracias. Pero arriba no tiene que llevar la estrella. ¿Puedo ver una estrella o un ángel? ¿Puedo ver? ¿Puedo ver? No. 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 ¿Quién está lleno todo? Allí estaba mirando los pasos Yo agarré una arena ¿El otro no servía? No, la sala estaba en la arena Oh ¿Oye? Mira aquí los venaditos están bonitos Esos venaditos están bonitos Esos venaditos están bonitos Esos venaditos están bonitos Voy a comer los venados ¿Pura lámina? No abre No abre Mira que gordos están los venados Esos no los pusieron a dieta No abre No abre No abre No abre Mejor No abre ¿Qué es lo que pasó? No abre No abre No abre No abre No abre Estos son malos Estos son malos Se mueven en la noche Estos son malos No, pero estos se mueven en la noche Oh, si, esos sí No tienes que Una bracería tiene que ser Como el que trae El venado Que brilla En la nariz Si se fijan Casi no andan con máscara Solo nosotros Y algunas cuantas más personas Pero de ahí la mayoría No traen Dije persona Por eso No burro Es una persona Y pontele Que te regalas Mira, eso es Mira, aquí llegamos Aquí hay un santa ¿Por qué? Aquí hay un santa ¿Dónde? Aquí hay un santa Está bonito Está bonito ¡Gracias!